Ya, y lo que pasa es que hoy día subo el tono Yo vengo pa' rapear un contenido el Chaco Mono Yo le gano de todos modos Estas son las cuatro ramas, tú no te has bajado, seguí siendo un mono Seguí siendo un mono, pero hablamos de hip hop Y siempre acá quien representa soy yo Acá yo vengo simplemente yo, siempre cretino Acá yo como vivo y siempre te hago el remolino Lo que pasa es que este solo inventa Yo creo que nadie hay vergüenza de que tú alguien representa Tú no representas a nadie, yo vengo con el hip hop No representa a nadie, no te representas ni a vos Te representas ni voy, acá yo vengo siempre así Sabes que acá como rey que yo deslizo Acá yo como DJ puedo hacer scratch Y como soy P-Staylor ahora yo te gano este match No ganas este match porque obviamente hoy Tú ganando el match, yo tengo el match Lo que pasa es que la voy a improvisar Yo tengo el match, voy un maricón y me lo voy a dejar A desaprovechar, a desaprovechar, a desaprovechar mucho Acá yo vengo con este mister no te escucho Acá yo vengo, mi rap se derrama En un 4x4, 4 veces yo siempre lo dejé en la rama Siempre me dejaste en la rama, siempre me dejaste en la rama Yo te dejo en mis golpes frutales lesionados en tu cama Yo vengo improvisando y esto es mana Cabros tranquilos que ganito a este weón ya le gana Yo vengo así con la improvisación Acá yo vengo como un grafitero, le pongo la emoción Al trazar, me viene a improvisar Soy el DJ, le pongo un replay al mismo forma malo para improvisar Lo que pasa es que yo vengo en el freestyle Yo hago grafite, me imagino a ti bailando breakdance Lo que pasa es que lo hago con mi afán Yo creo que esta ni una mierda Podría aquí sacar Podría sacar, hermano, yo te lo repito Yo siempre soy un city, beckin y conquito Puede que también pueda hacerte un freestyle Esto weón que no hace nada, yo siempre ya los irrito Siempre los irritai, siempre los irritai Porque te dicen que eres malo y al toque te picai Lo que pasa es que hoy día yo le causo secuelas Se rica cuando le dicen que él no es nueva escuela Yo Ahí no hay más Claro Puede que no sea nueva escuela Yo no lo soy, pero igual te dejo con secuelas Yo no soy vieja escuela, yo soy de la nueva Hoy día voy a darte cuatro ramas hasta que por fin te duela